Santos Pablo Miki, religioso y compañeros mártires. En el año 1597 habían ya muchos cristianos en Japón, gracias a los misioneros que predicaban en ese país. Por desgracia, llegó un emperador sumamente cruel y vicioso, el cual ordenó que todos los predicadores debían abandonar dicha nación en un periodo de seis meses. Pero estos no quisieron irse y optaron por esconderse y así poder seguir ayudando a los cristianos. Lamentablemente fueron descubiertos y martirizados brutalmente, pero su sacrificio no fue en vano. Hoy, Japón cuenta con más o menos 509 mil católicos consagrados.